Acteo y solicitará las cuentas de David Sánchez en el extranjero. La asociación que preside Ignacio Arsuaga va a pedir a la juez que investiga al hermano del presidente del gobierno que siga la pista económica y demande la información sobre sus movimientos bancarios en Portugal, en Rusia, en Tailandia y en Japón. La intención es que la magistrada remita un oficio para recopilar posibles depósitos en el exterior, los cotitulares de dichas cuentas y las personas que están autorizadas a realizar movimientos. La demanda debe tramitarse a través de manos limpias que ostenta la representación procesal de la acusación popular. Rafa Pal, cuentas en cuatro países, si es que es nuestro héroe. Bueno, y si tiene esas cuentas el señor David Sánchez, ¿quién no tendrán su cuñada y su hermano? Esa es la gran duda. ¿Cuándo realizarán una investigación, en este caso de Begoña Gómez, en serio, de sus negocios en Marruecos? Eso es lo que nos estamos preguntando todos. Y a lo mejor de esta manera podemos explicarnos las noticias que vamos a compartir con todos ustedes dentro de unos minutos sobre la invasión que está sufriendo España de la inmigración ilegal que llega del Magre. Pues yo, fíjate, que simplemente viendo el tema de las cuentas, no me sorprende, primero, que alguien que se dedique a viajar mucho tenga muchas cuentas en el extranjero. Al final es normal, si tú estás en un año en Tailandia, pues no es práctico operar con un banco español. Al final, entre las comisiones, entre no sé qué, al final, pues es realmente complicado. Pero lo que sobre todo deberíamos de ver no es tanto lo que tienen las cuentas extranjeras, porque probablemente no tenga tanto dinero ni siquiera, sino más allá, porque si realmente lo tuviera, pues ya lo habría movido a algún paraíso fiscal, ya habría hecho alguna empresa pantalla. Es decir, que realmente ahí no va a encontrar nada Hacienda. Lo que hay que mirar es sus movimientos internos y sigo, al final, aplicando lo mismo. ¿Qué y de dónde y por qué aparece 1,3 millones de euros de acciones del BBVA? O sea, al final, eso, si vamos a la valoración, es, oiga, con un sueldo de 60, 80 mil euros, ahorrar 1,3 millones de euros, sobre todo cuando te dedicas a viajar por el mundo, que no es precisamente barato, ¿cómo usted ha conseguido ese dinero? Si es que es muy sencillo. Los créditos, ICO, lo mismo. ¿Por qué al final tiene tantas ramificaciones? O sea, no es las cuentas en extranjeros, ya es simplemente lo que tiene aquí. Ya con eso ya nos dan para mucho. Les voy a recordar a todos ustedes los datos. El músico ha declarado un patrimonio de 1,7 millones de euros, de los cuales 1,3 están invertidos en esas acciones del BBVA, como bien ha indicado Campuzano, un aumento de más de 300 mil euros en los últimos cinco ejercicios fiscales, una cantidad inasumible, con el sueldo que recibe de la Diputación de Badejoz, donde cobra 53.890 euros anuales. Que oiga, es un sueldo muy competente, pero para tener casi dos millones de euros. Yo simplemente hago una, simplemente hagamos un cálculo, para que lo vea el espectador. Si yo gano 53.000 euros, estamos hablando del sueldo bruto, se nos quedarán aproximadamente unos 40.000 euros al año. 40.000 euros al año durante cinco años son 200.000 euros. Si me ha crecido el patrimonio en 300.000, hay algo que no me cuadra. No necesito saber nada más. Son a más contadas, eh. Yo no necesito saber nada más. Entonces, ¿ha podido dar formación en el extranjero? ¿Tiene alguna compatibilidad dentro de su contrato que pudiera justificar que ha ganado dinero? Pero, ¿y para qué va a necesitar compatibilidad? Querido Rafa Pal, este hace lo que le sale de los pies. Bueno, y la vivienda que tiene en San Petersburgo, me parece, ¿no? También. Y en Elbas, en Portugal. Muchas propiedades, sí.